Llegaron los aguinaldos en el mes de navidad Y con ellos la parranda en el campo y la ciudad Todos los novios están ansiosos y con esmero Para que llegue su novia y pedírselo primero Mándeme a Guinaldo, hágame el favor Que en el año entrante se lo mando yo Mándeme a Guinaldo, hágame el favor Que en el año entrante se lo mando yo Cuando yo se lo pedí, mi novia se disgustó Si ella me lo pidió a mí, no me le disgusto yo Mándeme a Guinaldo, hágame el favor Que en el año entrante se lo mando yo Mándeme a Guinaldo, hágame el favor Que en el año entrante se lo mando yo Por Dios, Juana Que no te voy a pedir a Guinaldo Mañana por la mañana te espero Juana en mi taller Te juro Juana que tengo ganas de verte la punta del pie La punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el pelonet Te juro Juana que tengo ganas de verte la punta del pie Mañana por la mañana te espero Juana en mi taller Te juro Juana que tengo ganas de verte la punta del pie La punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el pelonet Te juro Juana que tengo ganas de verte la punta del pie La víspera de año nuevo entrando la noche serena La víspera de año nuevo entrando la noche serena Mi familia quedó con duelo y yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo y yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alema Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alema Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Vamos a piano Echale un quinto al piano y que siga el vacilón Y vengase mi chata pa' en medio del salón Bailemos una cumbia en la rumba y un danzón Nomás se mía rejunta y verá que vaciló Ay, mamá, que apriétese señor Ay, mamá, que repegada estoy Siento ya morirme de emoción Échale un quinto al piano y que siga el vacilón Apriétese mi chata, no se haga del rogar No sea tan ranchera y aprenda a vacilar Y mueva las caderas con más velocidad No sea tan ranchera y aprenda a vacilar Ay, mamá, que apriétese señor Ay, mamá, que repegada estoy Siento ya morirme de emoción Échale un quinto al piano y que siga el vacilón No se hace nada, no se hace nada 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 Ay mamá, que re pegada estoy Siento ya morirme de emoción Échenle un quinto al piano y que siga el vacilo Ay mamá, que re pegada estoy Siento ya morirme de emoción Échenle un quinto al piano y que siga el vacilo ¡Gracias!